1, 2, 3, esperate, me cargo, vale? 1, 2, 3 que espectáculo yo siempre he dicho que los mejores paisajes están por la trocha parece que a mi me encanta tanto los caminos destapados aunque tienen su nivel de dificultad y todo como esa que acabamos de pasar miren que belleza vamos a ver si vemos a alguien por ahí para preguntarle porque no estamos 100% seguros que sea por aquí vamos a ver para aquí, para acá, para acá, para mutata para mutata para mutata para la deuda para eso, para la deuda pero por aquí vamos bien ah bueno gracias gracias Vamos bien, nos dieron que faltaba muchísimo Pero que por ahora aquí era Así que bueno, falte lo que falte Si es por aquí, es por aquí ¿Será aquí la ye? Si, no, o sea, hay un cruce Miren, hacia la derecha De una, gracias De 800 metros A su río Algunas veces Me caí en el lugar desde donde viniste ¿Qué es distinto esta vez? Aquí me manda por otra ruta Que Río Verde Ay mi amor, me dice como si No No, 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 esto es lo que hemos avanzado Vamos por aquí, por la derecha Vamos por la derecha Si, volvemos a preguntar No me da mi amor Entre los dos la jalamos Espérate Voy a apagarla Cambio para atrás no existe ¿Lista? Dos Tres Espérate Me caí en el barrio Vale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, necesito echarla para adelante Hacia allá Para poder coger el ángulo Hola Hola, estoy jalando por donde no hay Las hay por donde no hay Hola Estoy jalando por donde no hay Las hay por donde no hay Hola 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 Espera Uno, dos, tres Otra vez Otra vez Esto Ya, suéltala Suéltala Si Otra vez para atrás Uno, dos, tres Otra vez para adelante Tres Otra vez para atrás Puta Se me dinó todo el peso Ya, esperate Si Necesito que tenga peso Para poder Dale, dale, dale 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 ¡Punto! 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 ¿Listo? ¡Punto! Ahorita seguimos ¡Vamos a coger aire! estuvo dura la regresada Diana todavía está en shock no vayan a pegar para frontino y no se pegan a la derecha llegamos a la vía y a la derecha bajamos un puente y bajan a un puente donde hay un trapiche cogen hacia arriba y no van a pegar a este lado y no a este lado porque pegan a este lado pegan para motivar ok, todo para la derecha todo para la derecha para que pasen por aquellas fincas perfecto, gracias 要 sin tener lectura eless lo que está ante la derecha es la derecha suave el la Shooting